También mucho cariño People en Español, right? People en Español Los 50 más bellos Es la nueva edición Y en la portada está Yalitza Aparicio Comparte la escena O sea, la portada con Kate del Castillo Ah, mira Eiza González Chula Nati Natasha Y Gina Rodríguez Esa nada más la portada Acuérdate que la portada De People en Español Viene como en tres hojas Pero para ver la portada principal Qué bonito verá Yalitza Aparicio Oye, pues felicidades No, la verdad que sí Y yo sé que le han dado No todos Pero algunas personas De repente no No están de acuerdo Con lo que ha hecho Yalitza Aparicio La critican Por su aspecto físico La etc, etc, etc De hecho, fíjate La controversia ya surgió Con lo de la portada Que muchos piensan Que para estar en la portada Hay que ser bello físicamente Dicen aquí los comentarios Y ya se armó también El otro dilema Que solo porque Fue nominada a un Oscar La ponen en la portada Sin darse cuenta, Omar De que la belleza También existe Aquí adentro Que se llama Corazón Corazón Claro Alma Espíritu Energía Áura Como quieras llamarle Hay energía de la buena Y belleza Y es la que más cuenta O sea, no entiendo A las personas Que se dedican A criticar Si tú no No te pongas el saco Pero Si ponen ahí A una muy bonita Dicen La belleza física No importa Exacto Si ponen ahí A una que no esté muy bonita Que porque no es bonita No debe estar ahí No es suficientemente bonita Y luego Ese comentario De que porque solamente Solamente fue nominada A un Oscar Pues no es en Chílame otra Hay dos mujeres en México Que han sido nominadas A un Oscar Como actriz principal Una Salma Hayek Dos Yalitza Aparicio Dos en la historia No es en Chílame otra Como dijo Salma Hayek Cuando la nominaron A Yalitza Ya era hora Ya era hora Y por fin La academia ¿Verdad? Se puso las pilas Y ojalá Para el próximo año Veamos más talento Latino En los nominados Y más en la mujer Pues ojalá Lo dudo Pero ojalá Mi querida Argelia Por eso es grandioso Lo que hizo Yalitza Con su entrega Con su arte Sin saber nada De actuación Por eso es que Es admirable Su historia De donde viene Lo que representa Para México Ahora Ella me imagino Que está muy Consciente De todo lo Que está pasando De como Muchos Algunos Ya sea por envidia Por odio Por racismo Como tú quieras llamarle Empezaron a A criticarla Mucho se ha destapado Desde que Yalitza Aparicio Fue nominada A un Oscar Y en México También Los mismos mexicanos Le han dado duro Pero mira En la misma página De internet En Instagram Mejor dicho En su red social Ella comparte un video Y habla un poquito En ese video Quiero que escuches El principio De ese video Donde ella Acepta De que O sea Ha escuchado Las críticas Pero escucha Lo que dice Yalitza Aparicio Esto A mi me encantó Y que dijo Y digo Que bueno que lo hizo Y que lo diga Y diez veces más Y más fuerte Déjate lo pongo Donde está Acá está Espera Wait a men Wait a men En mi querida Argelia Pon a mi aquí El cue Ahí está Hola Soy Yalitza Aparicio Y perdón Pero estoy reescribiendo México Y perdón Pero estoy reescribiendo México Aunque les duela Y mira que tuvo que decir perdón Aunque no tenía que decir perdón Porque ella viene de donde De México Es su tierra No pero Son sus raíces Está al tanto consciente De todo lo que se ha generado De todo el rechazo negativo Como Sorry but not sorry Exacto De verdad Sorry but not sorry Perdón Pero aunque no te guste Estoy Estoy reescribiendo México Belleza Mejor no lo pudo haber dicho